¡Hola Hunters! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Dumbo. Para que os concentréis mejor, me retiro y así veis las imágenes más tranquilamente. Mucho mejor, prosigamos. Esta historia está basada en el cuento para niños de Helena Bershon y está ilustrado por Harold Perk y fue publicado en el año 1939 y Disney nos trajo su versión animada el 23 de octubre de 1941. Este vídeo va a ser mucho más breve que los otros porque apenas hay diferencias con la versión original y no tiene otras versiones conocidas que no sean la de Disney. ¡Ahora concéntrate! Y aquí la primera diferencia. Disney nos acaba de decir que la madre de Dumbo se la llama la señora Jumbo mientras que en la historia original se la llama Ella. Por otro lado, en la historia de Averson no se menciona que las cigüeñas traigan a los bebés pero sí que se dice que nacen en primavera, que es la estación asociada con la fertilidad. Otra diferencia a destacar es sobre el crecimiento de las orejas. En Disney vemos que es inmediato, pero en el libro nos dice que crecen conforme Dumbo también lo hace. La escena de los elefantes rosas que aparece por la borrachera del elefantito no existe en el libro. El amigo de Dumbo en el libro es Red, un petirrojo, mientras que en la película es Timoteo, el simpático roedor que siempre le está ayudando. Esto es una pequeña ironía porque se dice que los elefantes temen a los ratones. Los cuervos tampoco existen en el libro, sino que es Red quien ayuda a Dumbo dándole clases de vuelo hasta que logra su objetivo, que es poder volar. Estas son algunas de las diferencias que he querido resaltar de Disney con respecto a la obra original. Si queréis indagar más profundamente, os dejo los enlaces en la cajita de descripción. El mote del protagonista viene de la variante inglesa Dumbo, que significa mudo, y esta palabra también sirve para llamar a cualquier persona tonto. Al final de la película se hace un guiño al contrato que se hizo entre Helen Averson y Disney, y lo podemos ver a continuación. Y es muy curioso que al inicio de la película haya otro guiño sobre este tema, ya que vemos que cuando el circo sale de la estación, pone en el letrero claramente WDP Circus. Esto quiere decir que es Walt Disney Productions Circus, y da a entender que la obra ya les pertenece a Disney. He dicho hace un momento que Dumbo viene de Dumb, que significa mudo, y le va muy bien este nombre porque vemos que Dumbo es el único protagonista de todas las películas Disney que se han hecho hasta ahora, que no habla en toda la película. Cuando Timoteo trata de animar a Dumbo, dice Muchas personas con orejas grandes son famosas. Esta era una broma de Walt Disney porque tenía las orejas grandes. En la versión de DVD del año 2001, en las entrevistas del año 41, lo reconocieron como una referencia al actor Clark Gable, que es conocido sobre todo por interpretar a Red Balder en la película Lo que el viento se llevó. No creo que sea una coincidencia que Disney haya decidido sacar para este año un remake de Dumbo que va a estar dirigido por Tim Burton, dado que en este año 2016 hace el 75º cumpleaños del estreno de Dumbo por primera vez en los cines. Yo creo que es un homenaje a este personaje y para que no caiga en el olvido. Dumbo aparece en la saga de videojuegos Kingdom Hearts. En el primero aparece como una invocación que se consigue en el mundo monstruo, que es el mundo donde está Pinocho. También aparece en el Chain of Memories y aparece de la misma forma que en el anterior, que es una invocación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y os haya gustado. Compartidlo para que me podáis ayudar a que más gente conozca las historias Disney de donde proceden. Os dejo aquí el vídeo correspondiente de Dumbo del cómo se hizo Disney y seguiremos en el próximo vídeo. Como no, os dejaré aquí vuestro pequeño espacio por si descubrís algo que no he mencionado. Y en cuanto salga algo nuevo sobre la nueva película Disney, dejaré aquí una etiqueta y os llevará directamente al tráiler. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! Gracias.